nuevamente buenos días buenos días mi gente de todas partes del mundo estamos en el portecito entrando a lo que es el rancho de san martín nuevamente por primera vez por esta temporada después de dos semanas la milpa que está aquí con mi primo regulo está muy bonita tiene frijol sembrado también tiene una besanita de maíz tiene una buena besana de frijol y me imagino que toda esa besana da hasta abajo hasta la orilla de la parte de abajo si está muy bonito este frijol está muy bonito me reza aquí la avena con mi primo desde que yo me fui estaba bujeando está muy bien muy bonita también si van a ver ustedes miren estas son las avenas aquí con mi primo chicho con mi primo anulpo tiene una milpita también quita el teléfono de indiva colgado para enseñarles más o menos a lo que es aquí en san martín miren no sé si sea sorgo ese o sea maíz porque está muy tupidito pero miren lo que tienen ahí de las avenas están jalando están ya bien tardías ustedes ya lo dijeron están bien tardías pero de perdido le damos gracias a dios que si que si no se llega a lograr todo todo eso se queda ahí de comida para los animales ahí mismo donde está la parcela en cambio ayer que veníamos de arriba de fresnillo me doy cuenta que desde la mesa el jacalón de que la dita lo que empieza de lobatos para allá lobatos todavía hay una poca verdura pero lo que es de las pomas para allá mi gente de las pomas para allá está bien seco pero sequísimo las personas que sembraron en las áreas de esos de fresnillo su frijolito si crecieron su frijolito pero ya no les ha llovido ya se les acabó el agua aquí realmente la verdad lo que tienen aquí en san martín y las áreas de aquí de valparais una parte de aquí arriba no he visto pero me dijeron que por ahí en este trojes también estaba feo pero está lloviendo no sé pero lo que es santana de arriba santana de abajo y todas esas áreas ayer que llegué les hice un corto vídeo para lo del face iba una tormenta bien bonita que yo me imagino que esa tormenta venía desde la ciénaga pasa por el tubular pasa por las mesas esas ahí bajo esas rutas y baja por lado de coco nos pero señora tormenta bonita y aquí ahorita vamos a entrar lo que es la esquina de aquí de con el primo arnulfo a lo que es el rancho de san martín miren tienen las bellezas que hay aquí como se mira nuestro ranchito y está la milpa de huechito miren también no sé si tendrá calabazas o sea pura hierba verdad pero como que era lo bueno es que haya algo que esté bonito la pasta me entiende que si que si se mire que si está dando producto lo poquito que dios les está dando se está dando pues de agua y vienen a tirar el zacate no hombre no la frieguen está viendo cómo está la crisis miren nomás la milpa de de todo este de churris que chulada miren nomás que bonita tiene yerbita pero no hombre es una belleza como les acabo de decir esa yerbita hasta cuando ando uno tumbando hasta esa yerbita se lleva uno entre la rosadera el que sabe empaquetar la ciudad porque no no cualquiera lo sabe empaquetar me entiende pero aquí tenemos la belleza que vamos entrando aquí en el rancho oh wow mi frijol se mira una una manchitas bien verdes arriba arriba la mesita bueno sin el teléfono no alcanza a entrar la grabación para allá verdad pero lo que tenemos aquí lo del rancho mi reza está precioso está precioso la verdad y no más y no más las bellezas que tienen aquí y este pequeño vídeo lo voy a hacer con la intención de llegar hasta arriba donde está la el corredero esa es mi mira que traigo de llegar allá y hacer un pequeño vídeo allá con lo que voy correteando de aquí del camino mi reza también ustedes se dieron cuenta yo aquí anduve hace 15 días no es hora de hora apenas yo anduve hace 15 días por aquí y pues miren ahora vamos a echar un vistazo a lo que es para el lado del arroyo y aquí de esta área de con los primos de donde vivía mi tío nicolás de quien sigamos nuevamente estaré aquí con ustedes las cruzitas de la trinchera bueno si el mario por dios no siempre quedó conseguido padre nuestro que estás en el cielo santo que hacía tu nombre que hacía tu voluntad en la tierra como en el cielo cada uno soy nuestro para la carrera pero no nuestras ofensas como tenemos para nosotros que nos sufren no nos dejes caer en la tentación libres de todo lo mal amén santa maría madre de dios yo soy yo con nosotros los pecadores de ahora en la hora de nuestro método y yo te salve maría llena de gracia señor es contigo bendita eres entre todas las mujeres bendito ser contigo gracias nuevamente santa cruz de la trinchera por darme esta grande oportunidad de poder ir y regresar nuevamente para acá y les pido ahorita que me den la oportunidad de poder llegar hasta la vida hasta alienzo charro que están preparando allá arriba de esta gente de san martín espero que me den la oportunidad de poder hacerlo y nuevamente tener mi regreso feliz y contento para mi casa también quiero ir a ver mis plantitas de mi frijolito a ver como van espero en ustedes y en diosito todopoderoso que nos ha dado el agua nos ha regalado el agua que en otros lugares de partes de aquí la área con nosotros están bien secos nosotros estamos bien agradecidos toda la gente de los ranchos me imagino que aparte que hayan sembrado tarde por la cuestión de que llegó tarde el agua pero de perdido debiéramos estar agradecidos en diosito porque de verdad aquí es una belleza es una belleza está muy bonito las pastas las yardas las milfitas aunque estén muy pequeñas de tiempo pero tienen tienen plantitas no más esa gente que no me sigue por el facebook síganme por ahí por el facebook que miren lo que hay en catecas y lo que hay en fresnillo y lo que está de aquel ladito de las bombas también como está la sequía mi gente hay que darle gracias a dios porque ustedes estamos bendecidos por esto de verdad que aquí está precioso y pues yo de mi parte muchas gracias santa cruz nuevamente darme esta oportunidad poder llegar hasta aquí y espero que me den la oportunidad de ir a mi a mis grabaciones y tener un feliz retorno muchas gracias nuevamente adiós aquí vamos en lo que es la salida a santana el día del arroyo el día del arroyo aquí estuvimos grabando ahí en esa casita de ahí entonces vamos a ver lo de la corriente y nomás las bellezas que están aquí en san martín mi gente vale digo que no se pueden quejar que gracias a dios tienen muy bonita muy bonita muy bonita lo las parcelas aunque estén chiquitas por parte de que el tiempo fue ya ahora últimamente wow aquí tenemos las bellezas que hay aquí en estas áreas aparte de que el sol me va a quitar la visualidad ustedes se han de dar cuenta a mí no más qué bellezas hay aquí miren vamos a sacar el teléfono que voy grabando porque no le va a pegar el aire ya pero aquí se está aproximando unos canales que están mandando las notificaciones por eso se están mirando más miren más que bellezas tienen un eco bajo voy grabando en el carro llevo el teléfono por fuera miren más la milpita de conechilo que chula que preciso está la de ahí abajo la del carro la tierra negra es ahí abajo miren wow que chulada miren que muy bonito aquí tenemos que estar muy nuevamente con la área del ferro cantana estamos grabando lo que es la avena también todo lo que se aproxima ahí en la cámara lo que se va a ver miren te voy caminando mi carro voy grabando en el ahora ya no va a ser la moto ahora va a ser el carro que lleva las grabaciones también y aquí vamos a subir a lo que es para ir al lienzo hacer un pedacito de lo de lienzo miren no más que bonita esa labor que está miren de maízito aquí en la pura baja esta avena miren no más que chulada también está bonita miren la avenita que sembraron ahí abajo yo aquí anduve cuando sembraron esa avena esa avena de ahí pero aquella faldita que tienen allá de maíz que bonita y esta faldita de maíz que tienen aquí también miren no más que chula está y aquí está la avena de Raúl parece que le choca la basa ahora parece que le choca la basa aquí miren no más que bonito wow es la hierba grande del gorzolobo ah pero miren que precioso está deja salirme para afuera acá nos metemos derecho porque anda mi compadre mi Juanito la chula miren no más que bellezas como les acabo de decir ahorita voy para lo del corredero mi raza si hay grabaciones que se atraviesan entre el marco de mi troca es porque voy adentro grabando verdad pero les voy enseñando les voy enseñando lo que hay de aquí de San Martín que realmente es una belleza a que en otros lados no tienen nada mi gente aquí es una chulada de verdad miren no más esta parcela de este muchacho que preciosa está wow miren no más que chulada este hombre ya de perdido le alcanza la pastura miren no más que belleza está su milpaja si ahí anda el muchacho también trabajando él es una de las personas que le gusta salir en los videos está muy mojado para que le quite la hierba ahorita no cuño no 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 ay voy pa lienzo voy a lienzo a ver que onda está bien se la aventó balde no por eso pero se aventó buena rajada ay ya ya ah pero no dice groserías verdad que no no nada de eso ok porque lo vengo grabando no no nada de eso ya como estas bien bien cuñado y usted como ha estado no pues bien bendito adiós adiós que viene a que me faltaban sus pies para realizar allá me falta de aquí para arriba nada más que hay que echarle ganas como es está preciosa la verdad está bonita no pues ahí arriba empezaron a sembrar talacha ya si ya grabé aquello ya tengo videos ahí arriba ya no los ha visto si no tiene que verlos si no y sembré de todo lecheta cacahuate chicharo y viera ahí van jalando porque aquí ese día que yo grabé acá donde estaba rajando balde se cambio para acá mientras fui a hacer el video ahí al corredero ya cuando resella una vez sana lo más que sabes que aquí está el día que se me estaba medio mojadillo y pensé que no iban a hacer y lo haces ahí de arriba no hay maíz pinto y está rala pero vamos a montar las que tienen hasta de cuatro cañitas oh si entonces esas si van a tener que se descomponen no se descomponen pero dejan una que si tiene esa es la otra ya ve que sirve nomás para pura pastura y hacen un son las que dan a veces el hongo yo tengo una maíz un maíz que se llama de cuatro cañas y tres cuatro daban más otras ah bueno pues si ese es maíz pinto y este es un maíz colorado casi todo es puro maíz colorado estos dos urcos de aquí abajo son de un maíz blanco que parece que el lícito pozolero oh si por eso mira la cañita más chiquita verdad pero es de la no es más pesca que la de veneno a lo mejor los de si son tres urcos porque este de cambia también ya son tres urcos los que tiene ahí pero ese maíz pozolero es como maíz blanco es más blanco lo mas que es más grueso es bien grueso si palelota sabe y cocido ay papá saquele tentación a la raza que lo esta viendo que lo va a ver que me siga lloviendo primo mire juanito no le voy a aquí no se aguita las miltillas no no juanito aquí la verdad hay que darle gracias a Diosito no lo voy a dar gracias a Diosito porque yo le pido suerte porque de las pomas para allá mira como esta feo no no aquí pasará yo fui el otro para Montescoado y te iguales de Santana esa branca estaba seca desde el ratonero para allá estaba mojado anoche pasó una tormenta muy grande ah si aquí arriba del lomo y bajo ahí por coconos y ahí bajo por los gavilanes y ahí paso para aquel lado pues no ayer una tarde vino a fertilizar como ayer le tocó el sorteo de la de que dieron ajá y pues dije ya lo han echado no que bueno y mas que dieron de dos el otro de ese de 2.46 aquí ajá y es hasta que capaz cuando siembra uno pero para vuelta yo ya le dije la pluma se merece todas las tierras para sembrarla del tubo como no tenía semillas si 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 tuviera toda la mil para elige de guareoleches y hay maíz así tuviera su mil porque no quiso hacerme caso no quiso está bonita la vena ahí ya he perdido las tierras estas ya estaban impuestas a dar mucho zacate y así el año pasado hace mas que tenia un año o dos años que no se sembraba no se sembraba si ya me tocó grabarlas aquí que no tenia todo eso no tenia nada pura hierba pura hierba entonces ahora la tienen toda lo que la hierba floreo ahí quedo por eso esta bonita la mil porque ni amarilla esta no aquí no esta fertilizado todavía no 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 yo ayer grabé un video allá en zacatecas y otro en fresnillo y otro acá en las cerdas de las pomas si pero eso no lo puse porque me salio muy feo pero a lo que vengo viendo yo no aquí estamos bien agradecidos la verdad no y allá arriba tenia dos de mi semillas poquita y de una que compre la dios no hacían buenas pero si para completar pero todo lo que es maíz colorado no la hemos pasado osea ven dame un costal de maíz en nosotros para unas tortillas pero el me dijo ah le dije se lo va a regalar a él me va a dar unas tortillas no mas mire esta semilla de las armecas de las sierras este todo es colorado y esta vez hasta lo que estamos cortidillo y allá arriba hay un gabillero un casadito de gabillero y todos los demás es de maíz amarillo que compre y uno que tenía yo como ves no pues esta bien también no es que eso voy a echarle voy a echarle una vuelta para abajo voy a anhelarla también para que se sienten también miren nomas las calabacitas que bonitas están poniendo también wow esta realita la milpa pero la tiene muy bonita a lo que esta ay calabazas miren nomas que chuladas miren nomas las calabazas que bonitas se miran las plantas mi gente esas son las bellezas que tiene ahorita déjenme las voy a subir a ver si acaba de decir que es cierto miren esta besanista que bonita está pues la verdad pues la verdad la verdad aquí a lo que se ve a todo lo de la distancia está muy precioso todo aparte de que no 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 ajá pues era hasta arriba no porque se mira muy bonita pareja hasta acá arriba no la tierra ya corría más si y de aquí a esta vez allá es de colorable fíjese la diferencia si si pero se me ha estado muy bueno me gusta esto porque a ver esta fría fría mucho vaya que si esta pres se lo sembró entre el bordo pero no se los va a tumbar después que raje no 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 que bueno porque está muy preciosa la milpa está muy bonita muy bonita es que la semilla tiene más de 7 o 8 años a probar aquella ajá está muy bonita otra de las cosas que ojalá y diosito nos permita de que está esto se alcance a dar y y la verdad aquí hay un y la de gracia porque no 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 está tosida ni nada todo el tiempo las miro que está aquí ya es que esta tierra está montada tiene la humedad con la piedrilla sí si tiene mucho si guarda la humedad bueno que son animales vacas blancas allá arriba ya está ya está ya está ya está con carta están más amarillas pero digo por qué por la por el grano de avena que queda y cuando sembraba yo con la Aurelia ahí así se me hacía la milpa por porque nacía mucha avena y vegana y ese pedacito que está ahí ha circulado coñado que tiene la pura aguja salchera de quién es donde está de Aurelia también es de ella sí de Aurelia pero ya he sembrado yo con ella pero me abandonó ok me abandonó ya entonces viene su deliezo así lo corre para arriba y lo haces para acá yo ahí con los cabrales esos los cabrales ahí órale así es como un bastón ajá un bastón sí sí ándele hasta allá hasta con tal maguechito sí sí está allá allá donde me andaba volteando me metí que me mandaron a grabarles la avena allá con mi primo sí y me metí en mi moto allá me andaba partiendo el queso allá en aquella abrilla le dije no ando yo buscando lo que no es cómo ve no está muy bonita cuñado esta yo la en esta sí la tengo yo en los videos ay a la prima ay no has tenido el canal ahí arrasamela ay te pa aquí andaba aquí andaba mi primo balde de aquí así para arriba cuando nosotros llegamos sí y de aquí para abajo está lo que sembró talachi sí entonces decía que no iba a poderle rajar no sí pudo rajarle pero si se da cuenta es la que va a tener más hierba porque fue clavada por pico pero está muy bonita está muy bonita usted que le puede decir a la raza de eeuu aparte de que les haya llevado llegado tarde la agua que le echen ganas allá también ellos nosotros aquí estamos esperando que no llegue porque no ha llovido bastante no ha mojado la tierra bien no hay que sacarse la hierba y toda sale sequillo pero tú no sé lo que pasa es que con esa lluvia que cae pues están vivas ellas también verdad sí están bonitas están trabajando pues igual que los que andan chambeando por allá sí aquí sembré frijoles ya se dice que frijoles ya está abotonando sí si si ya está abotonando ya tiene flor si ya lo mire no pero aquí en las tardes me vengo yo está la hierba no se cree porque está carajo y así me imagino que así ha de estar el mío de grande ya porque ahí me lo eche donde sembró ahí está con noli o si la bisecona esta tiene flor si ya también a las que están allá oh si mire mire que chula de veras tiene un ciego ahí arrumbado ahora lo voy a a sembrar para ver si Dios me ayuda para hacerme la semilla mire no me metí la otra vez que estaba cerca de más chiquito aquí si y ahora ahí vengo no 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 si si se mira pero como le digo no pero estoy contento con esta raleta que más quiere eh mire déjale grabó de aquí una pasadita de aquí para allá y luego voy a voltear porque tengo que sacarle una foto a este lado te voy a sacar una foto de esta para echarlo al Face estas salen muy bonitas las de Face de frío esta lo está frenando también ahí está donde es esta agarran todo el aire directo ya que vienen los aeronazos y las que si hay con chilo abajo están iguales yo creo que es la tierra negra si esta bonita si esta bonita pero luego que en el día que es le vamos a sacar una foto para ponerlas en el Face para que si tiene Face por ahí se mire vamos a poner tres aquí tenemos a mi cuñado bonito que el juez que sembró en esta área miren, ahí está la foto que chula de calabaza y aquí se ve que son chicalayotas estas si no me equivoco pura calabaza buena todas esas que están hechas más chiquitas las resembré como dije no han nacido después en los calabazos que dio los dedos y todas las más grandotas son las que nacieron y están bonitas ya están abotonando dijeron que por allá abajo ya le estaba abotonando la milpa aquí voy a ver este pedacito que también para enseñarles que ya están abotonando no es mentira ahí están ya los botoncitos que ya vienen para el abotonamiento de la calabacita aquí está bastante hierro cada centro pero hierba hierba así que digamos no tiene no tiene como ya no se va muy bonita como que era toda esta muy bonita aquí ya no le va a entrar el repaso verdad que no si pues es que porque si le mueve le va a quitar el agua lo que pasa es que así agarra más agua ojalá llegue a tener no más le encargo no no mire nomás que bonita también le echó fertilizante a todas las que vea le sigo echando ahí ya no si está bueno está bueno también esa la muy bonita aquí si más le haya llovido se hubiera habido así como estar la besana en serio ese barbecho está sembrado pero no a lo que se ve no ese ya no va a dar ese ya está es que es muy tarde ya no ya sembrado es que con eso que les dan la avena hasta las originales si estos costales vino a tirar ayer de fertilizante cuñao wow y nomás que chulada son de 25 echamos 5 costales esta es la chulada que tiene así cuñao esta es la chulada que tiene Juanito aquí en el barbechito que habíamos grabado cuando andaba balde y rajando en las tierras de don Lupe Chaparro ahí está la belleza así como estas hay muchas y como les digo hay que darle gracias a Dios porque la verdad lo que son estas áreas tienen muy bonitas labores aunque como les acabo de decir se los vuelvo a repetir ya se sembró tarde esperemos en Dios que lo que hay de perdido si no nos alcanza a dar una buena elotada una buena esta de perdido que nos deje una buena pastura que es lo que nos va a hacer falta para los animales primeramente Dios esto viene todavía a lo que se miraba lo que pasa es que aquí pasa muy pronto el frío y eso es lo malo en septiembre y octubre el frío pasa muy temprano y usted sabe lo que tiene este maíz me dijo la cámara queda de tres meses ah bueno si alcanza de ese los tres meses se alcanza de los tres meses que había lote pero este es pronto este maíz ok si no si a este perrito porque te piso tus patas entonces está muy bonita muy chulada el último día de siembra está muy bonita suave bien ya